Soy un tigueri aficiao, soy un loco enamorao, de mi loca emperrao, y eso te tiene atiquillao. Mami chula tu me tienes loco, cuando no te veo yo me desenfoco, a veces me pongo que ni me conozco, es que tengo sed de tocarte un poco, mis amigos dicen que estoy medio loco, porque si salgo contigo yo no lo conoco, yo no lo conoco. Porque si salgo contigo yo no lo conoco, y hay muchas que se quilla, porque yo estoy contigo, y si salimos agarrados de la mano, ellos se quilla conmigo. Soy un tigueri aficiao, soy un loco enamorao, de mi loca emperrao, y eso te tiene atiquillao. Soy un tigueri aficiao, soy un loco enamorao, de mi loca emperrao, y eso te tiene atiquillao. Yo se que ustedes se quilla, cuando me ven con ella, que le paso por el lado, con mi maquina empintao, yo se que ustedes dicen wow, porque estamos en Gustao, porque estamos en Gustao. Ay mami, dime que fue lo que tu me hiciste, que me tienes rapido, rapido, dime que fue lo que tu me diste, si con el mani la cambiaste. Solo que a mi me gusta de ti, que tu prendiste la Wii, y contigo amanecí, que me esté produciendo. Soy un tigueri aficiao, soy un loco enamorao, de mi loca emperrao, y eso te tiene atiquillao. Soy un tigueri aficiao, soy un loco enamorao, de mi loca emperrao, y eso te tiene atiquillao, na na. Mami, a mi no me importa que me digan que yo soy un tigueri aficiao, porque en verdad yo estoy asfixiao. A, M, S y S y Sammy, que lo que. Yo el Y el Meloso, que lo que tu dices, que lo que, que lo que. El Besabueno mamentao, la Jopra. Dj Draco, tu eres mio. M, 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 S, con S y Sammy, la nota musical. Armani RD. Boy Beauty. Dímelo. Sombra negra. NG Media. Lizardo. Oye, mami. A mi no me importa que la gente se cuere conmigo, en verdad. Porque yo te importo pa ti. La frustración. Tommy, tu eres mio también. Solanito. Jajaja. Yeah. Hoy Dali, el de la prenda. Richin, triple M. Bye. M, S produciendo. M, S. M. M, M M, M, C, r. M, M, M